¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de las consecuencias que comienza a tener el anuncio preliminar del descubrimiento de fosfino o fosfina en la atmósfera de Venus. Como usted probablemente recordará, a mediados del mes pasado un grupo de investigadores publicó un trabajo en una revista de muy altos vuelos en el que revela la detección tentativa de fosfino a unos 55 kilómetros de altura por encima de la superficie de Venus. Para realizar el descubrimiento utilizaron un arreglo de telescopios. Es una colección de radiotelescopios que trabajan juntos. A esto se le llama interferómetro. Este interferómetro en particular se llama ALMA por sus siglas en inglés. Se encuentra en Atacama y es especialmente avanzado. Se parece bastante al VLA o V chica LA, el Very Large Array, uno de los primeros interferómetros fijos de operación continua en el mundo de la astronomía. Ahorita le explico todo este rollo. El VLA aparece en películas como Contacto, en alguna película de James Bond, etcétera, etcétera. También en 2010, Odisea II. Si usted encadena varios radiotelescopios, si usted sincroniza las señales que están recibiendo varios radiotelescopios que apuntan al mismo objeto celeste con la ayuda de un reloj atómico y otras monerías, usted puede, con la ayuda de una computadora grande, sintetizar la imagen que produciría un solo radiotelescopio gigante tan grande como la distancia entre los dos radiotelescopios más alejados de esta colección de radiotelescopios. Si usted utiliza 20 radiotelescopios, la imagen tendría la definición, el detalle que produciría un radiotelescopio igual a la distancia entre los dos radiotelescopios más grandes. Si usted pone muchos radiotelescopios en medio, usted puede hacer que la imagen sea más brillante y contrastada. Normalmente los interferómetros se improvisan. Cada radiotelescopio tiene su propio plan de observación, se dedica a hacer sus propias cosas, pero de vez en cuando, cuando existen las circunstancias, los investigadores se ponen de acuerdo y durante un tiempo utilizan todos los radiotelescopios para observar algún objeto celeste especialmente atractivo y lejano. Con un radiotelescopio así puede usted ver detalles muy finos en objetos muy remotos. En esta ocasión se utilizó un arreglo de radiotelescopios que no solamente detecta ondas de radio sino también otras formas de luz que tienen más energía que las ondas de radio convencionales como las que se utilizan en la radio AM y FM comerciales y las ondas de luz que usted y yo conocemos. Si a usted le resta energía una onda de luz se convierte en luz infrarroja, luego se convierte en las distintas formas de luz de microondas que existen. Entre otras formas de microondas está la famosa radiación terahertz que se utiliza en unos cuantos aparatos en aeropuertos para poder ver la silueta del cuerpo de una persona debajo de la ropa y ver si no tiene algo indebido. Y si a usted le sigue restando energía a estas microondas se convierten en ondas de radio. Bueno, el sistema de Atacama utiliza radiotelescopios que pueden detectar algunas formas peculiares de microondas como las que emiten moléculas calientes. Cuando usted tiene átomos sueltos muy muy calientes emiten luz invisible para nuestros ojos que tiene más energía que la luz visible. Luz ultravioleta, rayos X. A una temperatura menor estos átomos individuales muy muy calientes emiten luz visible. Si se siguen enfriando estos átomos se hace posible que un átomo se pegue a otro y se empiecen a formar moléculas. Las moléculas cuando están muy calientes desde la perspectiva de una molécula emiten luz infrarroja. Si usted calienta más una molécula en lugar de que comience a emitir luz visible la molécula se rompe en átomos individuales y son estos átomos los que producen luz. Si usted sigue enfriando a una molécula empieza a emitir microondas. Esto por cierto es lo que le permite a usted estimar la composición química de la atmósfera de un planeta lejano, de la atmósfera de una estrella o de las terribles torturadísimas circunstancias que hay en el gas que está cayendo hacia el centro de un pozo negro. En cada uno de esos ambientes las circunstancias son diferentes. Por ejemplo en el disco de gas y polvo que está siendo consumido por un pozo negro se emite una cantidad brutal de rayos X. Mientras que en la atmósfera caliente de un planeta como Venus se emite mucha luz infrarroja y mucha luz de microondas. Ahora cada átomo y cada molécula emite una mezcla particular de colores sea de luz visible, de luz infrarroja, de microondas. Si usted se pone a estudiar cuántos colores diferentes de luz de microondas emite la atmósfera de Venus usted puede empezar a estimar la composición de la atmósfera de Venus. Hay un color peculiar de luz de microondas que no es producida más que por la molécula de fosfino que tiene un átomo de fósforo y tres átomos de hidrógeno. Es una molécula muy difícil de integrar, es una molécula muy inestable y es una molécula que aquí en la Tierra solamente es producida por seres vivos. Estos investigadores entonces utilizando el ALMA, la colección de radiotelescopios de Atacama y apoyándose en las observaciones de un telescopio que sabe detectar luz infrarroja, el telescopio James Clerk Maxwell que está en Hawái, lograron conjuntar datos de la luz que emite Venus en infrarrojo y en microondas y detectaron algunos colores peculiares de microondas que claramente le corresponden a los gases de la atmósfera de Venus. Lograron detectar los colores de microondas y de luz infrarroja que emite el dióxido de carbono que es la molécula más abundante en la atmósfera de Venus. Lograron detectar desde luego el óxido de azufre que también es abundante en la atmósfera de Venus y otras cosas más. Pero aparecían algunos colores, algunas luces de microondas con unos colores que no se podían asignar ninguna molécula conocida en la atmósfera de Venus. Había una molécula desconocida en la atmósfera de Venus. A la hora de revisar en bases de datos qué moléculas son las que emiten luz de ese color, la única que salió es el fosfino. En la publicación original estos investigadores señalan que utilizando técnicas de triangulación pudieron determinar que esa luz de fosfino viene de una altura de 55 kilómetros por encima de la superficie de Venus. En Venus, como en la Tierra, la temperatura de la atmósfera va disminuyendo con la altura. A nivel del suelo la temperatura es de 430, 440 veces de más grados centígrados. Venus es más caliente que un horno casero. Pero a una altura de 55 kilómetros la temperatura ya se parece mucho a la temperatura que encuentra usted en la zona tropical de nuestro planeta. Además, la presión atmosférica en la superficie de Venus es devastadora. Es como la que existe a un kilómetro por debajo del mar. Si usted sale a la superficie de Venus con su trajecito espacial, queda inmediatamente aplastado por la atmósfera de Venus. El ácido sulfúrico y otras cosillas que ya hemos descrito de Venus que son verdaderamente aterradoras. Pero bueno, a 55 kilómetros de altura la presión atmosférica es similar a la que hay en la Tierra. Temperatura y presión similares a las que hay en la Tierra. Y en ese lugar hay una cantidad importante de fosfino. De acuerdo con estas primeras observaciones, la concentración necesaria de fosfino para emitir la cantidad de luz de fosfino que fue detectado aquí en la Tierra es de 20 partes por cada mil millones en la atmósfera. Por cada mil millones de litros de atmósfera de Venus hay un litro de fosfino. Puros. Es una concentración muy baja para usted y para mí, pero bastante alta para los investigadores. Cualquier gas, aunque sea en cantidades pequeñas, en la atmósfera de un planeta revela mucho sobre la dinámica del planeta mismo. Si usted se pone a ver de qué tamaño es Venus, que es más o menos el tamaño de la Tierra, un poquito más chico, y calcula cuánta atmósfera tiene Venus, que tiene mucha, por eso es muy densa en la superficie, encontrará que estas 20 partes por cada mil millones de fosfino en la atmósfera se convertirían en muchos millones de toneladas de fosfino. Pues hay mucho fosfino en la atmósfera de Venus. Mucho, 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 mucho. Pero hay algo más. Esta molécula, le decía yo, que es inestable. Y en las condiciones de Venus, los cálculos indican que esa molécula debería ser destruida continuamente. A lo mejor en el pasado remoto ocurrieron circunstancias extrañas que permitieron que se formara fosfino en Venus. Y usted podría decir, ah, bueno, pues a lo mejor el fosfino se formó hace mil millones de años, y ahí sigue. Pero no, el fosfino es inestable en casi cualquier lugar del universo en donde pueda existir. Es una molécula muy frágil. Cuesta mucho trabajo pegar átomos de fósforo con átomos de hidrógeno. Y con cualquier pretexto esas moléculas se separan. Entonces, esa molécula claramente está siendo fabricada por algo. Si la estamos viendo ahora, y de acuerdo con los cálculos que nos dicen cómo está el rollo de la atmósfera de Venus, es necesario que exista un algo que esté fabricando el fosfino continuamente. Todo esto suena muy interesante. Sobre todo si agrega este otro ingrediente que le mencioné antes y que mencionamos en su momento en la cápsula anterior sobre el tema. El fosfino aquí en la Tierra es fabricado por organismos anaeróbicos, organismos que no soportan el oxígeno. Estos organismos en la actualidad son difíciles de hallar. Los encuentra usted en zonas lodosas, en el fondo del mar, en lugares muy peculiares en donde el nivel de oxígeno es prácticamente de cero. Pero esas condiciones existían en nuestro planeta justo después de su nacimiento. Es casi seguro que las primeras formas de vida en la Tierra hayan sido organismos anaeróbicos, organismos que no soportan el contacto con el oxígeno. Si Venus tuvo un ambiente similar al de la Tierra, y hay evidencia que lo sugiere, la comentamos en la cápsula anterior, y nació la vida, esa vida seguramente era anaeróbica. Y entre las bacterias anaeróbicas que encontramos ahora en la Tierra, hay algunas que fabrican fosfino en grandes cantidades. Entonces empieza usted a poner un dato detrás de otro y empieza uno a sentir escalofríos. Cuando salió el trabajo, hubo desde luego varias críticas. Ningún trabajo científico es aceptado así nada más porque suena bonito. Para que un trabajo científico sea aceptado, tiene que pasar primero por una crítica severa. Le pasó a la relatividad, le pasó a la teoría de la evolución, etc. De hecho, esa crítica severa nunca cesa. La teoría de la relatividad sigue siendo puesto a prueba todos los años de mil maneras diferentes. A ver si no se equivoca, aunque sea en un tantito, y sea necesario corregirla. Hasta ahora no ha pasado nada. Sabemos que va a ser necesario, pero a lo mejor de una manera que todavía no nos imaginamos con claridad. Bueno, es otro tema. Y muy sabroso, por cierto. Bueno, es necesario primero que nada, dicen los críticos, confirmar que realmente detectaron el fosfino. Los cálculos y las observaciones en laboratorio indican que el fosfino emite luz de varios colores de microondas diferentes y también luz infrarroja de ciertos colores. Por las características de los aparatos que utilizaron estos investigadores, solamente pudieron detectar uno de estos colores. Es como si le dijera yo, mira, esta piedra de aquí, tengo aquí una piedra que alguna vez encontré cuando entré a la carrera y fui por primera vez a buscar fósiles. Es una muestra de un mineral común que se llama fluorita, fluorita. Si yo pudiera observar con lentes especiales esta fluorita cuando está caliente, vería que emite luz, una mezcla muy peculiar de colores de luz infrarroja. Esa mezcla peculiar de colores de luz infrarroja me dicen a mí, si es que tengo el conocimiento, que estoy viendo un pedazo de fluorita, aunque no lo toque. Cada objeto emite una mezcla peculiar de luces de colores que pueden ser colores de los que podemos ver a simple vista o colores que no podemos ver, como los colores de la luz de microondas. Pero el asunto es que cada especie molecular tiene una mezcla peculiar de colores. Si usted encuentra esa mezcla peculiar de colores, que se esté emitiendo luz de un cierto tono muy particular de amarillo, se le pueden poner números a los tonos de los colores, sean visibles o invisibles. Si usted encuentra que esta piedrita está emitiendo una luz de un tono muy especial de amarillo, de un tono muy especial de verde, de un tono muy especial de rojo, usted se ve un catálogo y dice, ¿sabes qué? El único compuesto conocido que produce luz exactamente con este tipo de colores es la fluorita. Y eso es lo que pasa con el fosfino. No solo que el primer trabajo de investigación, el que disparó todo este rollo, utilizó equipo que nada más puede detectar uno de los colores que emite el fosfino. Un color que no emite ninguna otra molécula. Pero si uno quiere confirmar que realmente hay fosfino en Venus, sería bueno detectar algunos colores más que son muy peculiares del fosfino. El fosfino puede emitir más de una docena de colores diferentes si detectamos uno. Si con otros equipos logramos detectar los otros colores de la luz correspondiente al fosfino y la cosa que emite esos colores está a la misma altura sobre la superficie de Venus que el dato inicial que le mencioné, 55 kilómetros, pues eso ya como que dejaría en claro que sí, que sí hay fosfino en Venus. Y entonces el caso sería mucho más sólido. Venus se convertiría de manera completamente inesperada en un planeta fuerte, en un candidato fuerte para la existencia de vida en la actualidad. ¿Quiénes podrían hacer estas observaciones? Bueno, el caso a pesar de que es todavía inicial, le digo que nada más se ha detectado uno de los colores del fosfino, no es suficiente para convencer a todo mundo, pero la calidad del trabajo que hicieron estos investigadores y los datos que ofrecen son lo suficientemente inquietantes como para producir una verdadera oleada de anticipación, de preparación en varias agencias espaciales. Verá, hay tres naves automáticas que en los próximos meses van a pasar cerca de Venus. Además, hay otra nave que está girando alrededor de Venus. Vamos a ver. En los próximos meses hay tres naves que le digo van a pasar cerca de Venus y que tienen equipos que podrían detectar, aunque sea de manera indirecta, algunos otros colores de microondas del fosfino en la atmósfera de Venus. La primera nave es el Bepi-Colombo. Es una nave lanzada por la Unión Europea que va a llevar una órbita muy complicadita y la intención final es la de poner a Bepi-Colombo alrededor de Mercurio para continuar el trabajo que hizo la sonda espacial Messenger, mensajero, que fue el primer satélite artificial que tuvo Mercurio y que realizó estudios científicos muy avanzados. Bepi-Colombo, como parte de su viaje hacia Mercurio, viaja cerca del centro del sistema solar, luego se acerca mucho a Venus y a la Tierra y poco a poco aprovecha la gravedad de Venus y de la Tierra para frenar, para ir perdiendo velocidad. La nave no lleva un motor muy grande y no lleva mucho combustible. Cada kilo que lanza usted al espacio sale carísimo y los investigadores europeos para no gastar en un combustible que hay que quemar le ponen poco combustible a la nave y utilizan técnicas avanzadas de navegación espacial para hacer que la nave haga una especie de carambola a tres bandas entre el Sol, Mercurio, Venus y la Tierra, más bien a cuatro bandas. Cada una de las trayectorias que acercan a Bepi-Colombo a cualquiera de estos objetos, si se hace de la manera apropiada, puede ayudar a ir cambiando poco a poco la trayectoria de esta nave hasta que tenga la velocidad y dirección apropiadas para entrar en órbita de Mercurio, algo que va a suceder en algunos años. Se llama así porque recuerda a Giuseppe Colombo, un investigador que fue el que desarrolló estas técnicas de navegación espacial y le decían de cariño Bepi, por eso Bepi-Colombo. Bueno, esa nave va a pasar cerca de Venus y tiene detectores que están diseñados para otro tipo de estudios, pero podría detectar, aunque sea de manera indirecta, los otros colores de microondas que emitiría el fosfinol a la atmósfera de Venus. Está también el orbitador solar de la Agencia Espacial Europea, también. El Bepi-Colombo, por cierto, es un trabajo conjunto entre Europa y Japón. Por otra parte, el orbitador solar de la Agencia Espacial Europea es una nave que se dedica a la observación directa del Sol, pero que por la trayectoria que tiene se puede acercar un poco a Venus y los detectores podrían encontrar evidencia de la luz infrarroja, de algunos colores de luz infrarroja que emite el fosfino. También está la sonda espacial Parker, que es una nave que tiene un trabajo verdaderamente dantesco. se acerca al Sol a menos de la décima parte de la distancia que separa al Sol de Mercurio. Es una nave que tiene una órbita elíptica. Cuando está cerca del Sol, está muy, muy cerca del Sol y está haciendo unos estudios muy interesantes. Tenemos que hablar de ellos, por cierto, que son espectaculares, al igual que las imágenes. Pero cuando se aleja del Sol, en ciertas circunstancias puede llegar muy cerca de Venus y también tiene equipo que quizá podría detectar la luz infrarroja emitida por el fosfino. En fact, un detalle más. La sonda espacial Akatsuki entró en órbita de Venus en el 2015. Está dedicada al estudio del clima venusino y a la búsqueda de volcanes. No tiene los instrumentos necesarios para detectar de manera directa el fosfino. Pero podría en un momento dado dar información más detallada de lo que sucede a 55 kilómetros de altura por encima de Venus y ver si los datos que detecta sobre la velocidad del viento y otras temperaturas y otros factores que hay a esa altura se corresponden con la presencia de fosfino. Entonces, ya estamos hablando de cuatro naves automáticas cuyo proyecto de trabajo va a ser modificado para la búsqueda de fosfino. Y eso es mucho. Cuando usted desarrolla una nave automática para el estudio de Venus, de la Luna, de lo que sea, le dedica su carrera entera. Se pasa usted cinco o diez años diseñando la nave y construyéndola. Luego la lanza. Luego pueden pasar meses o años para que la nave llegue a su destino. Captura los datos y luego pueden pasar años para procesar todos los datos. Vaya, todavía estamos procesando los datos de las ondas Viajero que pasaron cerca de... Una de ellas pasó cerca de Urano y Neptuno incluso a finales del siglo pasado. Y todavía los datos siguen siendo útiles. Entonces, el modificar el plan de trabajo de una sonda automática involucra cambiarle la vida a muchos científicos. Involucra hacer gastos adicionales para abrir espacio para procesar los datos adicionales que va a usted a recibir. Implica muchas cosas en gasto, en tiempo y en replaneación de un proyecto que ya está estructurado desde hace años. No es una cosa que se haga a la ligera. Esto solo se hace si hay un muy buen motivo. Ahora, la Agencia Espacial Hindú que ya tuvo un éxito muy sonado con... Bueno, uno con la Luna que ha logrado poner una sonda automática alrededor de la Luna que ha tomado fotografías espectaculares y tiene otra alrededor de Marte. Bueno, pues están hablando del Shukrayán 1, una nave que sería lanzada en el 2025 en dirección a Venus y la pondrían en órbita de Venus. No se sabe si le van a poner detectores para buscar fosfino, pero lo más probable, dicen los que saben del asunto, es que sí se los pongan, ni modo que sean... que dejen pasar una oportunidad como estas. La NASA está proponiendo una nueva misión que se llama Veritas, que sería una nave destinada exclusivamente para la búsqueda de condiciones de vida en Venus. Entonces, todo esto involucra mucho dinero, mucho tiempo, el talento de mucha gente. El solo hacer la propuesta indica el nivel de interés que tiene la colectividad científica en este anuncio. Entonces, no pierda de vista esto. Venus es un buen candidato, cuando menos, un buen precandidato para la existencia de vida extraterrestre. Nosotros vamos a mantener nuestra atención sobre el tema porque seguramente será de gran interés para usted. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique-Ganem, Facebook, Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en PayPal, el explicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.